Hola que tal, Zenoro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y se avecinan cambios, nuevas actualizaciones en el juego lo primero que podemos ver es que el juego está de noche y bueno, esta es una captura que ya había hecho desde ayer ya el juego se puede poner de noche, esto es gracias a la versión 2.4.0 esto es únicamente en los dispositivos móviles así es como se ve el nuevo icono de la versión es un Yu-Gi con slifer atrás y bueno, déjenme nada más quitarles la imagen del ciclo de día y de noche ya que ahorita es de día en mi país, entonces obviamente en el juego está de día para poner esto nada más hay que ir a ajustes, el engranaje luego ajustes y luego aquí está ciclo de día y de noche y lesiona, me ponen que sí y ya cuando sean creo que las 6 de la tarde de tu país ya es cuando se pone de noche en el juego ya son las 12 en mi país y bueno, además de esto tenemos otras nuevas actualizaciones con esta actualización lo primero es, ah bueno para los que usan la versión en la computadora en Steam esta será hasta el día 27 así que nada más tienen que esperar unos cuantos días y ya se les va a actualizar luego también hay función para marcar cartas favoritas ahorita lo voy a mostrar también también está el icono de atajo, bueno esto ya lo habíamos visto nada más que se buggeó, entonces por eso lo quitaron y ya la volvieron a poner ahora sí función para ocultar las provocaciones del oponente durante el duelo esto es por si tú quieres seguir teniendo el diálogo de tu personaje pero no quieres ver el diálogo del oponente ya que te está provocando nada más función para activar y desactivar ciclo de día y noche es lo que ya expliqué y función para cambiar el tamaño de la fuente de pantalla de detalles de la carta en la versión del PC bueno eso ya no es la versión del PC y bueno, nada más para que vean cómo poner las cartas favoritas se van a sus cartas, le pones una carta y aquí en esta parte aparece una estrellita ahí la seleccionas y ya se marca como favorita cuando sales ya ves que la carta tiene un banner con una estrella verde se la podemos quitar y para que sirve esto simplemente para que cuando filtremos aquí dice cartas favoritas y ya podemos acceder a todas nuestras cartas que siempre usamos las cartas que acabas de usar son las que, o las que acabas de marcar más bien son las que se ponen al principio y bueno yo aquí nada más puse a Zonvira y a el soldado de chirimonia porque son mis favoritas las demás son puras staples así que es recomendable poner todas las staples ya que siempre son las que vas a estar usando por ejemplo esta la voy a poner y ahora sí ya va a aparecer aquí también y listo ahora sí, tenemos también otras actualizaciones déjenme quitar nada más el icono de la versión primero tenemos una encuesta por favor si pueden contestarla contéstenla ya que te regalan 50 gemas y bueno es un poquito larga pero es bueno 50 gemas siempre son muy buenas luego se avecinan cambios para los cambios de marzo principios de marzo se han añadido nuevos decks de estructura añadiremos un deck de estructura de Aster Fenix y añadiremos un deck de estructura de Chats Princeton a finales de marzo ojo, primero va a ser el de Aster a principios y luego a finales de marzo va a ser el de Chats Princeton y bueno ya se habían filtrado cuáles son estos decks y qué cartas tendrán si aún no has visto las filtraciones estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla también de todas maneras lo dejaré en la descripción del video ya que también mencionaré otras filtraciones que se han hecho y que aparecen aquí precisamente así que todas las filtraciones estarán en la descripción del video luego a principios de marzo habrá un nuevo personaje en Duel Links cierto duelista legendario aparecerá en el mundo de duelos hey chicos esperadme bueno este es Cyrus ya que ya también se filtró su descripción igual en el mismo video de los decks de estructuras aparece la descripción de Cyrus por si lo quieren ver luego a principios de marzo aparece una torre DD llega la torre DD dimensión de viento y tierra ojo son las dos a la vez entre los premios habrá cuartas nuevas apunta alto y derrota a todos los enemigos poderosos que se interpongan en tu camino esto igual ya se había filtrado igual dejaré el link en la descripción del video ya que este es otro video además de las de estructura así que si quieren saber quiénes son los enemigos que enfrentaremos en esta torre DD ahí los menciono a todos luego tenemos mediados de marzo evento maratón de duelos lucha para llenar tu duelómetro y recibir recompensas diarias acumulativas ok buena forma de recibir qué más luego mediados de marzo cierto duelista legendario aparecerá en el mundo de duelos un duelista legendario magnífico aparecerá en el mundo de duelos ahora casi siempre usan palabritas así para las versiones super de los duelistas que ya tenemos pero por cómo lo ponen en el título siento que es un nuevo duelista no sé por qué además que generalmente ya ahora ya no ponen un duelista super así nada más suelto generalmente ponen el super duelista junto con la maratón de duelos ya que no a muchos les gustan los duelistas rondantes al menos que sean totalmente nuevos y también no a muchos les gusta la maratón de duelos así que lo que hacen siempre es juntar esas dos se me hace muy raro que tengamos primero la maratón y luego el duelista rondante así que díganme ustedes quién creen que sea porque es muy probable que sea uno nuevo díganme ustedes quién cree que sea con la palabra magnífico déjenme en los comentarios cuál creen que sea este duelista si creen que sea algún super una versión super de por ejemplo Aster o por ejemplo Alexis Rhodes también puede ser pero bueno ahí díganme ustedes en los comentarios luego finales de marzo obtén un duelista legendario llega un evento nuevo con Jesse Anderson parece que van a necesitar que me ayudéis a recuperar mi monstruo insignia ojo dice obtén un duelista así que Jesse Anderson por fin lo podremos obtener y luego aparte dice mi monstruo insignia ya se ha filtrado el nombre de Rainbow Dragon en el juego igual pondré la filtración en la descripción del video para que vean la filtración de Rainbow Dragon y bueno después de eso tenemos mejoras de las funciones función para rendirse durante el turno de tu adversario muy bien por si nos enfrentamos a alguien que no queremos enfrentarnos y simplemente nos queremos rendir nos podemos rendir en el turno del adversario luego acuerdamentos de efectos visuales durante duelos esto es para acelerar los duelos luego función para denunciar a jugadores tras luchar en un duelo eso está bien por si vemos algún hacker o algo así podamos denunciarlo ojo no abusen de ello porque si no Konami simplemente el mismo sistema de Konami lo que va a hacer cuando recibe muchas denuncias de la misma persona o sea que tú denuncias a diferentes personas lo que va a hacer es ignorarte simplemente así que pues mejor denuncia siempre y cuando sea necesario luego funciones para silenciar las provocaciones de tu adversario eso ya está implementado icono que aparecerá cuando tu adversario se desconecta e intenta conectarse de nuevo perfecto corrección para el problema que causa que cuando un jugador volvía a un duelo tras estar desconectado perdía el duelo automáticamente porque no podía jugar ninguna carta está muy bien ya que a mí me pasaba muchas veces de que se desconectaba tenía que reiniciar el juego en la pantalla de inicio me ponía a reanudar yo le ponía que sí para poder jugar el duelo y aún así me marcaba error de conexión y me ponía la derrota así que está muy bien eso para que nos podamos reconectar luego mejoras en el cambio de cartas volverán las cartas que se eliminaron del inventario del cambio de cartas así que todas las personas que quieran sus cartas que ya se habían ido pues ahí estarán por ejemplo yo que quiero cambiar mi polimerización a que sea brillante ya al fin lo podré hacer las cartas que se hubieran disponibles en el inventario del cambio de cartas durante un periodo de tiempo se podrán comprar en cualquier momento al parecer estas cartas que se eliminen ahora en lugar de eliminarse estarán siempre disponibles para que las puedas comprar cuando quieras luego puedes obtener en cualquier momento las versiones especiales brillantes de las cartas que se pueden obtener con el cambio de cartas perfecto es lo que yo quiero con polimerización quiero cambiarla a que sea prismática refractiva las llaves de portal se pueden intercambiar por llaves de portal de colores hasta 10 veces esto es muy bueno ya que varias personas ya estaban llenando de llaves y ahora con el incremento de llaves que dan pues ya si o si todos todos tarde o temprano se quedarán a full de llaves y su arcón se va a empezar a llenar de puras llaves aun cuando las cambies de todas maneras yo estoy viendo que aun así no va a basto así que con 10 cambios por cada 8 horas estará perfecto luego dice funciones para poner accesorios distintos a cada deck en el editor de deck esto me suena a que cada deck podrá tener sus fundas y su tablero que tú quieras ponerla así que estará muy bien ya que podemos personalizar cada uno de los decks por ejemplo si yo estoy usando un deck de dragón blanco puedo ponerle fundas de dragón blanco y tablero de dragón blanco así que estará perfecto pero bueno creo que eso ya es todo entonces si esas son las noticias diganme ustedes que les parecen en los comentarios pero por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede cargarlo de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.